bueno muy buenas a todos muy buenas a todas bienvenidos bienvenidas al nuevo directo de fs gamer y en esta ocasión además tenemos un título un tanto especial los que no estamos acostumbrados de hecho estamos en directo desde playstation 4 cosa que suele ser rara al menos en lo que a mí respecta ya sabéis que casi todo lo hacemos tirar desde xbox y nada espero que esté todo bien estamos mirando la configuración para que se nos oiga y para que bueno pues podamos empezar ya con este directo de a tell of paper del estudio barcelonés de open house games que no me acordaba del nombre y nada bueno me chivan por aquí que se nos oye bien así que podemos ir a mano no tengo mi compañero de batallas yulen conmigo en esta ocasión esto es una aventura ya más intimista más una cosita más más para jugar en solitario obviamente y para y bueno pues para disfrutar un poquito en la intimidad hoy en la soledad de nuestro cuarto de juegos o de nuestra fortaleza de la soledad y bueno traemos hoy tenemos este título a tell of paper ya que bueno pues open house open house games estuvo a bien presentarlo en el fan series game festival del año pasado aquellos que pasaráis por la fanzón en el beck en baracaldo pudisteis probarlo seguro que muchos tal vez lo recordéis os acordéis de ello y los que no pues bueno por fin tenéis la oportunidad vamos a tener la oportunidad de probarlo yo tengo que decir que no conozco nada del juego lo voy a empezar ahora con vosotros no sé por qué puede continuar porque no tengo ninguna partida hecha así que bueno vamos a empezar una nueva partida no hay progreso así que si venga para adelante y nada vamos a ver qué nos que nos ofrece o cuál es un poquito no la guía que conduce este a tell of paper bueno sí que sé que sí que puedo deciros que nosotros manejamos a este pequeño muñecote de papel llamado line que a través del origami y de diferentes figuras en las que es capaz de transformarse tiene que conseguir realizar el el deseo de su creador y hasta ahí podemos llegar ya está disponible desde el pasado 14 de octubre en la decisión store por el módico precio de 15 euros así que ya sabéis a por él bueno pues empezamos a movernos vamos a controles básicos x para saltar y estoy de dirección de momento nada más esto de tráfico para antes de ellos que soy muy de parece que vamos a hacer nada justo se mueve bueno vemos que la habitación faltan no faltan como cuadros que se han retirado de la pared y bueno podemos intuir por las cajas verdad que aquí hay cuanto menos una mudanza y veamos a ver veamos a ver para correr el de uno que nos permite supongo que vale bueno bueno obviamente es para saltar distancias más largas bueno pido perdón desde ya porque el tío más manco que yo como estáis observando en las plataformas no existe así que paciencia vale vamos a ver con el otro stick manejamos la cámara y acabo de ver que por ejemplo veis ahí hay una palomita de origami a la que habrá que intentar llegar veamos veamos la rana la rana hay que ir con una llave no como podemos acceder a esa llave bueno aquí vemos que hay un candado esto está cerrado bueno vamos a por esa palomita a ver si podemos acceder a ella pues no parece no parece que podamos de momento bueno tranquilo y pecho vamos a ver que va aquí y epau que bueno el rumbo a a a a a a a Vale, vale. Está claro. Bueno, la cámara es un poco... Un poco jartible, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué buena leche! ¡No, no, no, no! ¡Ahí! Pues nos han comido. Así, por la puta cara. Vale, pues habrá que tener mucho cuidado, porque... La cámara nos quiere... Muchas pistas, al menos... Si podemos mover algo, pero tampoco mucho, así que... A ver, si por ejemplo... Mira, va, está oomgo, hermano. Vida, ver. Gorri, korri, 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 korri! ¡Ay! Vida, ver. Vale, vega, corre. casita casita, casita que tornille oh, pero es que aquí hay otra habitación oh, no, 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 pero no se puede pasar que tonto soy a ver, ahí se resaltaban los tornillos no sé si habéis visto así que vamos a ir para allá vale ¿y qué? ¿podemos hacer algo con ello? hasta el momento no y aprendemos el poder muy bien ya podemos ir desde aquí, ¿no? oye, la maldita nos persigue ¿alguien? hola, hola hola joder, señor, qué estrés muy bien vale, ahí veo la rana ahí arriba, ¿verdad? oye, sube un dominito qué bueno vale, entonces con la X perdón, con el cuadrado nos convertimos en rana vale vale, o sea que no podemos volver a pasar por aquí a ver, a ver, a ver oh vamos a ver vaya, vaya vale volvemos al principio vale piernas locas vale y ya tenemos una llave vale pero, 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 pero claro, la llave obviamente es para el candado de la puerta pero ahora que tenemos la rana entiendo que podemos subir encima de la nevera y coger la palomilla que hemos visto antes que está ahí arriba correcto pero antes de eso y va chachi ni puñetalidad de que he cogido pero vale será una vida oh oh uy, pensaba que iba a salir luego un instrumento bueno como siempre, por cierto gracias a los que nos seguís en el directo pero gracias también a los que nos veis luego en el canal de YouTube que chau me caga que me cago te reú , que ya sabéis que podéis dejar cualquier duda, comentario lo que queráis al pie de este mismo vídeo en el canal de Youtube bueno, entiendo no, 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 no ahora no, no no, no, no Me cago en la leche Bueno, venga No, no, no No, 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 no Pues nada, no me idea, eh Nos vamos a quedar aquí un ratito hasta que me salga la mierda esta Vamos a ver por lo complicado, eh, pum, vamos, madre mía En fin, sin comentarios, me voy a volver a caer, así que nadie se piense de lo contrario Pues sería más fácil desde aquí, o sea, a ver Está complicado, eh, eh Está no complicado, parece que un melón yo también En fin En fin Por favor, qué tonto estoy Madre mía, pues ya verás, un directo de tres horas Haciendo solo esto Ay, por favores Juro, no juro que lo estoy haciendo de este Ay, la madre del cordero Joder Hay que ser banco, tío Pero bueno Pues nada Aquí me pienso tirar toda la noche hasta que lo saque Claro que también puedo ir por el camino que está marcado delante de mis narices En vez de ponerme a saltar como un bobo Pues también puedo, claro que sí Ay, grande ¿Esto qué? Vale No, no, no No me fastidies La madre del cordero No, no, no No, no en fin vale, vamos con cuidado es que es verdad que el control bueno, yo no tengo excusa, soy un banco pero es verdad que el control tiene su aquel vale, yo tengo que ir hacia acá vamos con un miedo claro, si te he saltado oye, por favor me he atascado estoy ahí, estoy ahí, veo la luz no puedo salir, a ver vaya que contratiempo a ver, pues esto es un poco lo problemita y que y si me te he atascado tengo que iniciar el nivel oh a ver, en modo rana no puedo hacer nada y en modo normal el line no consigue salir de la caja esta pues que deciros chicos me parece que voy a tener que a ver si corro un poco quieto si voy corriendo no queda hasta aquí ahí tampoco hasta aquí aquí se me atascado pues nada toca reiniciar el nivel venga vamos a ello esto que tiene que ser un banco es complicadito el control la madre del cordero desde el principio madre mía bueno pues nada vamos a ver si por lo menos somos capaces de superar el nivel que no se diga bueno ahora como ya sabemos un poquito en que viene a seguir vamos a ir rápido vamos a intentar ir rápido vamos a ir Espera, no me dejo yo algo No, 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 no me dejo nada Estoy entrando ahí para arriba Vamos a aprender otra vez a soltar las torqueditas Bueno, vale, al menos si te atascas Reiniciar, bueno, no sé, dependiendo de la parte de nivel en la que estés Igual flipas, pero Se puede hacer más o menos rápido No te caigas Y la madre del cordero Es complicado, ¿eh? El control es algo complicadito No por difícil, ¿eh? Más que nada igual por la orientación Un poco de... ¿Listo? ¿Por qué vengo aquí? Uy, tú, Satán Eso sí, no me lo esperaba Bueno, aprendemos Sí, sí, aprendemos No me pilla, no me pilla No me pilla Vale, a ver Vale, a ver Ah, mira, llevando la llave no puedes transformarte Correcto La palomilla Esta será una coleccionable extra Que he sido estando hoy Así que entiendo que tengo que volver a por ella Pero vamos a abrir la puerta lo primero Bueno, antes de irme Tonto Hay que tener maña, desde luego Hay secciones más sencillas igual Otras más difíciles Esto es el principio del juego Yo es que soy un patán Pero sí que tienes que tener cierta... Cierta maña A ver, si no, también... Cosa de agua muy cantado, ¿no? Vale, aquí estamos en las mismas Vamos rapidito Vale, vamos a intentar llegar al papel OTS Sin carros Por cierto, importante El line Bueno, line, line No sé cómo se pronuncia el nombre del personaje Se maneja con el stick Con el stick izquierdo ¿Vale? Y con el stick derecho Movemos un poquito la cámara ¿Por qué digo esto? Porque igual alguno está diciendo Bueno, pues utiliza las flechas de la cruceta Vale, de momento Al menos aquí En este inicio del juego Las líneas de cruceta No están habilitadas Y no sirven para nada Bueno, ahí estamos Aquí otra vez Y que sea lo que os quiera Bien Despacito Vamos, despacito Que no quiero liarla Me gusta mucho A pesar de lo apetitiva que pueda parecer La banda sonora Uy, qué bien No Venga, hombre Joder Mi gozo no embozo Joder De verdad Si vas que hay que esperar Chico, qué inutilidad La mía De verdad Quieto Bueno Vamos despacito Vamos a explorar un poco La luz Que reflejan Las antenitas De Nine Te pueden guiar Un poco Por el camino Vale Veo que aquí no hay nada más Es donde hemos caído antes Vale Es un poco como Te voy a hacer de guía Para que tú luego toques el stick Lo suficiente Pues para no irte de De varetas Bueno, estoy por hecho Que cualquier aficionado A las plataformas Que no lleve 20 años Sin tocar uno Como yo Bueno, 20 años no Obviamente Pero sí muchos Esto se lo pasará Vamos Fácil y sencillo Para toda la familia Pero yo es que Como soy así inútil No nada Para que me he llegado aquí No tengo detrás conmigo Voy a hacer una prueba ¿Me puedo subir aquí? Uy Vale, chavales No pasa nada Por lo menos No tengo detrás conmigo Que podamos Saltar de golpe Esa distancia Del escalón final Y me da mucho mielete Estos papeles De los de la rana Y tal No sé Lo que nos indica Es un poco Que tengo Ahí va Que me escondo Tú Pues lo que tenemos Que ir haciendo ¿No? Pero Correcto Correcto Vale Uy Hacia adelante Por ejemplo Se me hace muy difícil De calcular ¿Eh? Aquí hay dos Más patria Bueno Tienes aquel Vale Lento Entiendo que guarde las cajas Vale Atentos a ver ¿Qué hace? Ah Mío Mío Vale Correcto Subimos las cajas arriba Porque veo ahí Un huequecito en el techo Por el que tenemos que colarnos Con el borde De justo Oye Lo que tengo son las nervios A flor de piel ¿Eh? Esto 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 Pues vas a dos Diagonales Esto Uff Un estreso ¿Eh? A ver Esme para acá X-Win X-Win Vámona Vale Vale Eh Pero ¿Cómo subimos tres cajas? Amigo Amigo Jejeje Yo por eso sube tan lento Porque tenemos que subir nosotros Un tan más rápido Me ñe A ver Si me tiro por aquí Perfecto Vale 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 O sea que hay que darle callita Uff Tiene subida Mira Baja rápido Pero no sube despacio Así que Venga A correr Tenemos que llegar antes Y ya tomamos algo Para Nuestro gozo No un pozo Bueno veis que Hay que tomárselo con calma Ahora vamos a tener que repetir Tenemos que volver a llamar No te caigas Aymar Por favor En fin Bueno Cosas del directo Ya tú sabes Despacito Aquí buena letra Ahí No 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 me la puedo creer Joder Madre mía Subiendo Baja Baja Hay que esperar Que petardeo No Hombre Si tenemos al gambo Por aquí Mi fiel compañero De batallas Ojo Porque Que pena Que estás en virtual Macho Porque si tú vienes aquí Ahora te paso el mando A ver si te pasas esto Madre mía Que inutil soy No puedo Que puedo Que puedo Madre mía Madre mía Madre mía chavales Yo es que con esto Yo ya Ya me vengo arriba Ya Ya me vengo arriba No ha sido llegar tú Amo Ya me ha salido Yo me había atascado Lo mismo Tal vez que aquí Se le ocurre Darme a mí Un plataformas Vale a ver Despacito Esta cámara Es un traicionero Es de un traicionero Un traicionero Venga Para el rato La rata No te vas pidiendo Tranquillo Se te hace más fácil ¿Eh? Uh ¿Qué es esto? Que verdad Venga Muy bien Jejejeje Para esto Se hace el balancismo Porque veo Puedo Por Tiene ¡Tiene Tiene ¡Tiene Tiene Was ¡Es Tiene 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 ¡Tiene muy bueno, me tienes que hacer balancín que si no no llego ni de palo si, si tienes todos muchos pisacos entiendo que balancín no lo hago yo, lo hago en mis saltos si no se para que buena y ahora no se si entiendo muy bien el sistema de balancín que seguramente yo lo estoy haciendo mal por descontadísimo o algo lo hago yo lo hago yo es que tengo que aprovechar el primer impulso igual a ver si te mueves para uno para el otro vale muy bien que champion estoy hecho vamos a ver el nivelón me he estrujado la sesera me he quedado sin neuronas ay dios la rumba casa muy cuidada no está bien bien familia bien ahí estamos ahí estamos bueno el juego es un desafío hay que pillarle el truquillo venimos de nuevas y por supuesto pues ahí tienes un tiempo de adaptación normal y corriente pero pero bueno no es moco de pavo hoy perdón que estoy aquí yo vamos a ver salta que te salta la ranita hoy una canasta y eso mira ahí va mira chaval no sé si esto es algo no sé si esto es algo o no es nada no parece que puedo hacer nada voy a ver no te voy a ver ahí no me temo que no no es nada no es nada para ver si no podemos tocar entiendo que hay que ir con la rana saltando saltando si se comenta yule que esto ya lo logro yo estoy totalmente de acuerdo para que ahora que hacer lo mismo voy a poder resopener aquí venga, y ahora para aquí y ahora para allí y ahora para allí y ahora para aquí y ahora para aquí y ahora para aquí ay mea no te mojes, no te caes, no te caes, no te caes no te caes, no te caes el agua que me te prendió ay vale, si va que no vale, si va que no uy, uy, uy uy, uy uy, uy pues de perdidos al río tomo gan o no te va o no te va o no te va para ver, hay una pieza ah vale oh rocket league y está la rumba ahí la madre del cordero la madre del cordero el de uno va a correr y hace dónde tenemos que correr bueno, el detalle del símbolo de amazon pero puesto al revés como cajas tristes me he me he me he encantado eh, ven y no piensa por mí, eh venga aprendemos otro poder uy, la roca, tú y qué, me puedo mover lentamente o como esto joder joder y tan lento vale, entiendo que tengo que volver aquí y hacerla de kumbaya para, 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 para para, para para que te tomas peligro no joder matame camión a ver ay no, coño yo me he suelto a donde antes ah, pero ahora me hago una bola claro y los tres puntos a ver eso ha sido aquí hacer la prueba de por más o menos hoy voy voy pero hay que hacerlo bien jajajaja que grande sí señor qué bueno venga ya me mato vale o sea que entiendo que me voy a tirar también por aquí ahora vámonos muy bien y qué pues habrá que tenerse por otro conducto que había por aquí dentro ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad chavales? claro que sí vámonos bueno estamos fuera sí señor sí señor entiendo que bueno trofeo ganado de mudanza habremos pasado ya el primer nivel y uy cómo me recuerda esta estética a inside o limbo ¿verdad? uy hay otra pajarita aquí debajo con lo cual vamos a tirar aquí y vamos a cogerla esto vamos a ver chavales si podemos verlo en controles pues no quiero salir ahora de momento pero luego podemos mirar en los extras a ver bueno bueno las alcantarillas y ya me quedo la primera vez pues bien me pongo puedo subir por aquí no puedo uy ojites hola ojites pero aquí no puedo hacer nada vale esta no no aquí se te llega la cara así que tengo que avanzar para adelante y no me queda otra bueno un abrazo Juelen agua agua mal agua caca agua no tocar bueno aprovecho para deciros ahora que se despide Gambo aprovecho para deciros que mañana si estáis viendo esto en el canal de YouTube pues será 28 de octubre 28 o 29 de octubre vedemos exactamente probablemente estemos o publiquemos bueno no sé si estaremos en directo probablemente sí pero si no ya sea con el directo ya sea con un video que he grabado es probable que os traigamos unos tutorial o un tutorial bastante interesante sobre Star Wars Squadron y por qué me he vuelto a caer ay ay hay más es tratar lo que tienes que hacer hay agua no sé que nada lo dicho sobre Star Wars Squadron que va a estar muy pero que muy interesante así que no os lo perdáis vale si tengo que meterme me pone como una pelota pero no puedo porque hay agua vamos mancha atrás vale el tema es que todo esto es muy bonito incluida la llave pero ahí vemos una serie de tuberías y esto va a ser un bonito puzzle para vaciar el pozo que habrá que echar un vistazo mira yo creo que va a ser el momento perfecto para si lo solucionamos cosa que puedo dudar bastante podamos cerrar aquí este directo con A Tale of Paper bueno que de momento la verdad es que me tiene bastante engancho a ver entiendo que hay que hacer cerrar un circuito no entiendo entonces vamos a ver esto añade agua hola quiero cerrarlo que vas a poner desabierto ahora no puedo hacer algo vale este era obvio tú 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 eh ya voy entonces ahora sería este volve vale sencillito sencillito yo no voy a decir nada lo estáis viendo en pantalla y creo que es bastante obvio pero hay que ver parece que no pero tiene su ancho intrínculis que se me pierda aquí la vista vale hay que trampos estos chicos vale y ya está seco laica patena así que vamos a por nuestra llave uy pececillos lo siento y aquí estamos nos hacemos bola y nos vamos wow bueno pues una vez resuelto este puzzle chicos vamos a aprovechar para parar aquí este directo no vamos a avanzar más en el en el juego y sí que vamos a aprovechar vale para salir al menú principal y ver porque supongo que esas palovitas que hemos cogido son extras las verdad serán cositas a ver que quiero enseñaros bueno por cierto tenéis un montón de idiomas el juego viene traducido pues eso perfectamente traducido a un montón de idiomas efectivamente hemos desbloqueado hay un par de secretillos que que lo que no sé si podemos ver a ver pues eso es todo muy bien chicos y chicas pues aquí hasta aquí hemos llegado muchísimas gracias por acompañarnos en este directo muchísimas gracias por aguantarme manqueando en un plataformas que es que solo solo en FSGamer se nos ocurre ponerme a mí a jugar a esto y nada pues espero por lo menos que con este esta horita de juego os hayáis podido hacer una idea de este a tail of paper que ya está disponible como os he dicho antes en la store por 15 euros de nada y que desde luego pinta muy bien hay que acostumbrarse a los controles todo hay que decirlo al menos así es como lo siento yo sobre todo manejándolo con el stick y no pudiendo usar la cruceta pero bueno una vez que te vas haciendo ello ya veis que va todo bastante rodado ya veis como online el protagonista va cogiendo las sustituyentes transformaciones para resolver los diferentes puzzles del juego y quiero sobresaltar o bueno resaltar sobremanera mejor dicho la banda sonora que me gusta o sea acompaña mucho al título la verdad es que me ha dejado muy buenas muy buenas sensaciones hay que hay que continuar pues viendo a veces estos chicos que más desarrollan y también por supuesto bueno habrá que seguir avanzando en el juego en próximos vídeos nada ya sabéis muchísimas gracias por habernos seguido en el directo muchísimas gracias a los que nos veis en youtube recordad siempre seguirnos en redes sociales como revista fs gamer y comentarios de cualquier tipo ya sabéis al pie de este vídeo en el canal un saludo y hasta la próxima adiós a todos los que nos veis